Hola jóvenes, ¿cómo estáis? Me imagino que un poco cansados. Está finalizando el curso y al final del curso los trabajos se acumulan. Y estoy seguro además que estáis deseosos de echaros al camino, de liberaros un poco de toda esa presión del trabajo, de los estudios. No olvidéis que hay un camino espléndido, que termina Santiago, y que estáis invitados a asistir a esa peregrinación de los jóvenes de toda Europa a esta ciudad, donde está se vela los restos y la memoria del apóstol. Y no olvidéis que estamos también en el mes de junio, que es el último para escribiros. Yo espero encontrarme con vosotros allí. Esperamos que sean... Estamos convencidos de que van a ser unos días muy felices. Entrenadnos ya, eso sí, para que luego las agujetas no salgan. Nos encontramos allí. Que os vaya bien. Saludos al apóstol que espera en la catedral Por eso ven a Santiago.